Muy buenas aquí Gamers a los Matos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita al Darker Moon, Dios bebé. Pues nada, vamos a coger un héroe. Podríamos coger Phantom Assassin. Yo creo que Tini nos va a aportar más... algo más. Coño, que pasa el tío, compra, pavo. ¿Por qué no puedo comprar? Esto está bugged, colega. No me deja comprar tangos. A ver si desde aquí... Ups, he comprado algo y no sé qué es. Vale, vámonos. Tini, coming in. Bueno, pues no sé cómo va esto, es la primera vez que juego esto. Así que bueno, vamos a intentar ganar, a ver si ganamos. Bueno, pues no sé... ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! Mi abuelo está en ataque. Mi abuelo está en ataque. ¡Vamos a la tierra! Tiene que haber cogido Una poti de De mana Ay, de mana de vida Aquí creo que se les acumulan Vamos a ayudarlos Vamos a mirar todo lo que viene Vamos a irnos para atrás ¡Lol! Me mató ¿Tengo que pagar ahora para resucitar? Supongo que sí Vale, ahora voy a coger Algo que me dé vida Supongo que un Un Vladimir nos irá bien Al menos esto que nos da regeneración de De vida Bien, bien Nos quedan tres enemigos Y estará aquí Go team, go Vale Pues bien 48 puntos Nos han dado Bueno, hemos muerto Una vez Bueno, pues este juego está divertido No está mal, la verdad También te dan cosas Cuando acabas No sé cómo funciona Pero te dan cosas Empieza la siguiente ronda No está mal Un gato Un gato gigante Loco Vale, yo tanqueo Yo tanqueo Señores Luego Ahí tanqueo El Ember Spirit Es bueno En este modo de juego Por lo que veo Lo, 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 lo Me muero Me morí Ah, vale Te resucitan Te resucitan los compañeros Vale, vale No te puedo resucitar, tío Tengo demasiada fine aquí 5, 4, 3 2, 1 Oh, te pes Corre, corre Me muero Muerto El Ember está haciendo muchísimo daño Y Techi también Resurrect me W, tira la W Buena, buena Vale, bien Nos quedan 3 enemigos Que son estos de aquí Bien, bien Hemos caído un par de veces También Uy Brave Brave Stupidity Pues está divertido Este juego, tío Rolling Rolling Next 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 We are Cuidado que como no es de eso ¿Queda poquito ya? Quita, quita Yo quiero una poción de vida Oh, pero espérate Venga, pega, pega, pega ahora Me muero GG, señores, hemos perdido GG Defeated Hostia, pues está guapo el modo de juego este Lo único que no sé cómo No sé cómo irá Es decir, no sé cuándo te dan Los puntitos y eso Pues nada, 13 packs de Oreo Y hemos muerto cuatro veces Bueno chicos, pues nada Una partidita aquí al Al Darkmoon este Así que nada chicos Nos vemos, como siempre En la próxima Adiós